¿Por qué volar si tú aquí estás? ¿Por qué soñar? En mi corazón solo hay amor Es una ilusión que surgió en mí Ahora tu alma es el brillo de mi ser Una galaxia que quiero sentir Una lluvia de estrellas Quiero verte más en ellas Al mirar de esta canción Cantarlas con ilusión Un saludo No me hagas en el video No me hagas en la canción No me hagas en la canción Las estrellas se encontrarán Junto a ellas tú vas a estar En mi corazón yo guardo La emoción que jamás soy yo Ven aquí, ven ya hacia mí No quiero estar más sin ti Mi corazón fuerte ya bateó Y a tu lado él se quedó La luna emergió en esta oscuridad Ven acércate, déjala brillar Puedes tú escuchar cantarte en mi voz Llamándote a ti en este universo ¿Por qué volar, por qué subir? ¿Por qué volar si aquí estás? ¿Por qué volar, por qué subir? ¿Por qué soñar si aquí estás? Llamándote a ti en este universo 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 Llamándote a ti en este universo